de este panel. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Jorge Ferraez, presidente de la revista Líderes Mexicanos y Latino Leaders. Y me estoy encantado de estar aquí con todos ustedes para presentar este panel. Y me gustaría presentarles a los panelistas del día de hoy. Y voy a empezar por el orden, como los tenemos acomodados, el señor Juventino Cano, de Cano Container. Bienvenido, Juventino. La señora Amelia Ceja, de Ceja Vineyards. Y el señor Eduardo Rayo, de Pacific Venture Partners Capital. Y bueno, pues, muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Bienvenidos. Los panelistas llegaron el día de ayer. Sus diferentes regiones y ciudades. Juventino se vino de Chicago hace varios días. Aprovechó para jugar golf. Y ha disfrutado Tijuana muy bien, muy contento. Amelia está aquí desde ayer, vino desde el Valle de Napa, una región envidiable para todos nosotros, muy rica y muy interesante. Y Eduardo también llegó ayer de San Francisco, donde tiene la base de sus operaciones. Y bueno, antes que nada, quiero reconocer y agradecer a nuestro amigo José Galicot por el esfuerzo que hace Pepe Galicot de hacer este evento. Impresionante el nivel de conferencistas. Y ojalá sea, estoy seguro que va a ser tan bueno y tan interesante como han sido los otros dos. José, felicidades por esto. El tema de la diáspora mexicana para nosotros en Líderes Mexicanos y en Latino Leaders Magazine es interesante. Déjenme les explico. Nuestra empresa tiene dos publicaciones. Una aquí en México, que la editamos desde la Ciudad de México, desde el DF, que se llama Líderes Mexicanos. Y entrevistamos a líderes de todos los niveles y de todas las regiones. Y de todas las áreas. Y la otra revista que tenemos es una empresa en los Estados Unidos que se llama Latino Leaders. Está basada en Dallas, Texas. Y también es una revista que se dedica a entrevistar líderes y básicamente líderes de la comunidad hispana, de la comunidad hispana de los Estados Unidos. Nuestra empresa fue fundada en el año 1987, la de México, y en el año 2000, la de los Estados Unidos. Y la idea nuestra, de las publicaciones, es entrevistar a líderes. Acercarnos a esas personas que, de alguna manera, han demostrado éxito, han tenido éxito, han demostrado liderazgo en lo que hacen. Y los que la hacemos, mi hermano y yo que la fundamos y todo el equipo de editores que tenemos, nuestra pasión es acercarnos a líderes como ellos para aprenderles, para saber qué hacen, cómo le hacen, cómo piensan, cómo trabajan. Y poder transmitir esas historias en la revista, a través de las páginas, a través de las gráficas, las fotografías, los textos, para que los lectores las aprovechen, las lean y las disfruten. Así, en ese sentido, nosotros nos consideramos como periodistas, como editores de revistas, básicamente nos consideramos coleccionistas de historias de éxito. Y esa es nuestra profesión y nos encanta. Nos encanta coleccionar las historias, acercarnos a los líderes, preguntarles, saber cómo son. Y a ese respecto, hicimos un video que quiero presentarles ahora, que es como la humanización de nuestro concepto. Le pedimos a un guionista y a un actor que actuaran el que se siente ser un coleccionista de historias de éxito, y lo tratamos de hacer en una manera un poco artística, que explica un poco quiénes somos y cuál es nuestra filosofía como casa editorial. Así que, si estamos listos con la producción y podemos ver el video... Muchas veces me han dicho que soy un coleccionista de historias. Al principio me lo sentaba difícil creerlo, pero lo asumí. Hace ya 20 años es el día que entrevisté a mi primer líder. He estado en muchos lugares, y hoy estoy convencido después de casi 4.000 líderes entrevistados, de miles de emociones, de anécdotas, de experiencias, que soy un coleccionista profesional de historias de éxito. Debo confesar que las historias que más me gusta contar son aquellas con múltiples obstáculos superados. La emoción de estar entregar una gran historia es muy intensa, en repasión, llena de vida. Captar ese momento con una retorada. Y dejar los testimonios escritos sobre los estágios de ese momento, para permitir que esas historias nunca vayan, que vivan a través de la mente de quienes la leen, y así construir nuevas historias de éxito. Y ahí estaré, en cada lugar de entrevistar, siento los mismos nervios, la misma emoción, el mismo asombro que con la primera. Así que, todavía existen muchos líderes que aún deberé ver una cita. Tal vez los veamos muy pronto. Nos volvemos a encontrar. Seguramente sigue siendo alguien del banco. Yo, he crecido. He ampliado mis posibilidades frente a los líderes de nuestro país. Ya no solo descubro y colecciono sus historias de éxito. Ahora también, formo parte de ellos. Conocer a los líderes no es suficiente. Hay que entenderles, estar con ellos. Por eso he desarrollado un método que nos ayuda a ser más influyentes. Nos ayuda a administrar su liderazgo, posicionándolos y representándolos para llegar más lejos. Hombres y mujeres, jóvenes y consolidados, empresas, gobiernos, todos merecen mi atención. La verdadera línea que nos proporciona crear experiencias de liderazgo es así. La realidad de los líderes es negativa. La realidad de los líderes es negativa. Entrevistarlos y capturar sus rostros es solo una pequeña pausa que espera ser liberada para llegar a más gente de diferentes maneras y más rápido que antes. Multiplicar la creación de nuevos liderazgos a través de las historias de aquellos líderes que desvanecen su vida y sus emociones frente a uno. Seguirá siendo la razón por la cual las nuevas generaciones me conocen. Siempre creyendo que si juntas a los líderes, puedes crear más y mejores acciones. Por eso me apasiona conectarlos a través de las comunidades que he creado. Cada vez que ellos estrechan sus manos en una reunión o que conversan a través de sus aplicaciones, me doy cuenta de la importancia que tienen las relaciones para que se... A lo largo de casi 25 años, he contado la historia de madre de los mil líderes en México en Estados Unidos. Pero muy pocos, cuento y reconozco la historia como la vida. Uy, puede ser parte del vídeo. Y bueno, este vídeo intenta explicar un poco lo que hacemos. Y esa parte, lo que mencionaba él, de estos 14 años de entrevistando líderes tanto en México como Estados Unidos, me ha llevado a mí en lo personal a conocer grandes líderes. Y el día de hoy tengo el gusto y la satisfacción de tener a tres de las personas que más he admirado y más he seguido y más he atestiguado sus éxitos. Y quiero empezar por presentarlos rápidamente y después dejarlos obviamente decir sus conceptos. Voy a empezar aquí, de este lado, con Eduardo Rayo, que es Managing Partner de Pacific Community Ventures en San Francisco. Eduardo lo conocí hace casi 18 años. Cuando Eduardo era un joven, era muy joven, todavía más de lo que es ahorita, muy brillante. Ha egresado de Harvard, de la Universidad de California en San Diego. Era una de esas personas que tiene una energía que nos contagió y nos impresionó mucho con un concepto de restaurantes que estaba desarrollando en San Francisco, en el área de la Bahía, y que después se extendió a otras partes. Y también nos impresionó mucho con los socios que tenía y las diferentes otras empresas que empezó a fundar. Un hombre visionario y pragmático que dirige empresas y operaciones muy exitosas, tanto de inversión como proyectos de interés comunitario también. También ha estado involucrado en fondear y en invertir en empresas de restaurantes como World Raps, aquella franquicia que le conocimos. Farmacias para la población hispana, como las farmacias Remedios. Y ha ayudado también a fondear iniciativas que después se convirtieron en compañías de gran éxito en el mundo del Internet como OpenTable.com, como Zappos.com y como Me.com. En fin, Eduardo nos impresionó desde el principio. Le gusta viajar por muchas partes del mundo, aprendiendo con él y su familia. Y la primera entrevista que le hicimos a él fue en San Francisco en 1997. Y me acuerdo que le tomamos unas fotos ahí con él y su restaurante. Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros. Voy a continuar con Amelia. Amelia es presidenta de Ceja Vineyards. Amelia tiene una historia interesantísima también, originaria de Jalisco, México. Viene muy chiquita al Valle de Napa. Entra a la escuela. Sus papás, hombres de trabajo, del campo, le imprimen esa filosofía, esa disciplina de trabajo duro, de entrega. Y en la escuela conoce a otra persona, a Pedro Ceja, que se acaba convirtiendo en su esposo. Y juntos, y la familia de... Amelia junto con Pedro y la familia de Pedro, acaban formando una compañía, que es hoy una de las compañías más representativas del vino de Napa en California, del vino californiano, que lleva el apellido Ceja en la etiqueta, la cual no hay muchas etiquetas con nombres de apellidos mexicanos o apellidos de origen mexicano. Y Amelia es una mujer que nos impresionó muchísimo desde el principio, muy energética, incansable. Tengo que reconocer que aún así, con su clavícula lastimada, decidió tomar el avión ayer en la noche para venirse aquí y estar con nosotros desde Napa. Incansable promotora de sus vinos. Me acuerdo muy bien que la conocimos en su casa, cuando nos preparó algo de comer en el jardín y nos enseñó sus vinos. Y desde entonces nos impresionó por la pasión que entrega para promover sus vinos, para promover la cultura de lo que ella hace. Es una mujer muy bien preparada, educada, es chef y nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias, Amelia. Y finalmente, al extremo de allá, también un buen amigo y un líder del área de Chicago, Juventino Cano, originario de Colima, México. También un hombre que se vino para los Estados Unidos, como muchos, con el sueño de hacerla. Y de trabajar y de entregar su pasión y su vida a un sueño y a un trabajo. Y bueno, en los años que tiene, ha logrado algo muy impresionante. Juventino es el dueño y el Chief Executive Officer de Cano Container Group en Chicago. Una compañía que es una compañía de servicios de empaquetado, de cartón corrugado. Hacen cajas, empaques. Empezaron con empresas como McDonald's. Empezaron pequeños y ahora se han ido expandiendo. Ahora nos explicará Juventino bien. Pero un hombre también de gran trabajo y dedicación. Un empresario también muy social. que tiene como clientes a grandes empresas como Nestlé, Tyson, PepsiCo, Kraft, Miller Coors, General Mills, Mars, entre otras. Y nuestra revista Latino Leaders tuvo el privilegio de darle el premio maestro por Entrepreneurship el año pasado en Chicago. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a aprovechar los casi 50 minutos que tenemos del panel para empezar a platicar con ellos. Así que bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos, quisiera empezar por el lado de hasta allá, con Juventino, y contarles, ustedes tres son una muestra muy interesante de lo que es el liderazgo latino allá, de iniciativas propias, de empresas que ustedes han logrado poner. Juventino, cuéntanos cómo es que se te dio el sueño o la iniciativa de venirte de Colima o de México hacia los Estados Unidos. ¿Cómo fue? ¿Qué te orilló a tomar esa decisión? Bueno, yo en realidad estaba muy enamorado de una edad de 17, 18 años y mi sueño era venir y colectar un poco de dinero para irme a casarme con la persona que yo estaba enamorado. Ya tengo 40 años. He regresado, pero no se hizo con esa persona. Y el siguiente día empecé a trabajar en Chicago y he tenido un solo trabajo en Chicago y fue como empecé mi compañía. Pero al venirte para acá, tenías ya un capital y pusiste una inversión para hacer tu empresa o alguien te prestó dinero o ¿cómo fue que empezaste? No, mira, yo nací en un ranchito, no teníamos agua, no teníamos luz, había una noria donde vecinos compartíamos el agua de ahí para irse a bañar necesitaba uno irse a caballo como a una hora de retirado. El nombre es Tapilla Colima y nací orgulloso de ser mexicano y tenía unos hermanos ya en Chicago y ellos me indiquieron a que me fuese a Chicago y así cuando llegué yo a Chicago empecé a trabajar el siguiente día y ahí empecé a trabajar en una compañía lo cual, como cualquier trabajador, tratar de hacer algo en su vida y fui a la escuela dos días por semana, martes y jueves, dos horas para aprender el inglés. Pero mi sueño no era llegar a ser un empresario, mi sueño era colectar un poco de dinero y regresar a mi ranchito y hacer una vida allá, pero Estados Unidos me dio la oportunidad de hacer lo que soy y estoy muy orgulloso, pero México es mi México el que me vio nacer y estoy muy agradecido con ambos, con los dos países. Muy bien. Amelia, me gustaría continuar contigo. tú te viniste muy chica, de niña, tus papás te trajeron y tus papás eran trabajadores en el campo. ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Qué fue esa experiencia que aprendiste al venirte? Uno cuando es niño pues no tiene mucho control de su vida ni de su destino ni simplemente está como una esponja aprendiendo cosas. ¿Qué aprendiste que te hizo después hacer lo que hiciste? Pues yo llegué aquí de la edad de 12 años en el 67 y mis papás campesinos trabajaban en el campo en el hermoso Valle de Napa y fue así como fue introducida a lo que es el cultivo de los viñedos. Ellos trabajaron como decimos aquí en México como burros para dar a mi hermana y a mi hermano una oportunidad de educarnos aunque ellos nunca tuvieron esa oportunidad porque vivían en un rancho muy remoto en los altos de Jalisco pues ellos ellos dedicaron su vida para nuestra educación y aprendí que no importa dónde dónde y cómo uno empieza sino lo que uno hace desde ese momento en adelante de muy humilde ahora con la educación que ellos me otorgaron pues puedo tener éxito en cualquier país no nada más en Estados Unidos pero igualmente aquí en México y que uno tiene que estar dispuesto a trabajar 24 horas al día para alcanzar las metas ser uno experto y ya aunque sea uno un barrendero uno además tiene que amar lo que a uno le interese y eso ha sido algo que ha impulsado que también ahora con mis hijos aunque nosotros tengamos viñedos pues nosotros les hemos dado esa libertad para que estudien lo que ellos les guste y eso es ese principio de de amor sin condiciones para mi hermana mi hermano y para mí pues me ha hecho que sea una mujer que tenga mucha confianza en mí misma y ellos son mis héroes los adoro muy bien Eduardo cuéntanos cómo fue tu decisión de venirte acá tú viniste a estudiar tú viniste a prepararte pero seguramente tenías algo dentro de tu cabeza que te hizo tomar la decisión sí primero que nada muchas gracias por invitarnos he sido siempre un fan de lo que ustedes hacen y parte de lo que quiero platicar también es de importancia de tener mentores y ejemplos que creo que ustedes han hecho muy buen trabajo haciéndolo felicito a esta conferencia porque creo que es impresionante ver lo avanzado que está Tijuana mis memorias para empezar de Tijuana fue cuando me decido venir a la Universidad de San Diego a UCSD y la verdad con miedo obviamente a esa edad estás muy contento con tu vida en México tu novia todos los componentes que lo hacen fácil quedarte aquí la verdad semejante a Amelia le agradezco mucho a mis papás el insistir el que se te presentan oportunidades el tomarlas y el hacer lo mejor que se pueda de ellas no significa que ya por haber llegado ahí tienes que decir bueno ya no tengo que hacer más voy nada más a disfrutar esta experiencia toma mucho trabajo el llegar a Tijuana el vuelo de la ciudad de México a Tijuana me acuerdo que fue nervioso porque para mí era el tomar una nueva etapa de mi vida donde ya me separaba de mis papás a los 17 años pero al mismo tiempo afortunadamente San Diego estando cerca de México sentía el conecte y vine muchas veces a tomar mis taquitos y tequilas pero en verdad creo que lo más importante que creo que es sí el prepararse el tomar las oportunidades que se presentan y como dice Amelia el trabajar muy duro a mí cuando se me presenta la oportunidad de empezar a ver qué iba a hacer después de graduarme la idea de irme a Harvard era una idea ridículamente remota sinceramente no conocía a nadie yo soy de Cuernavaca no conocía a nadie que había ido a Harvard se me hacía como un sueño que no necesariamente iba a ser posible para mí y al mismo tiempo mis papás siempre fueron de la filosofía de que ningún sueño es demasiado grande siempre trata hice la aplicación me aceptaron y la verdad es que de ahí también fue difícil el ver que ching ya estoy aquí ahora tengo que enseñar que sí puedo y que puedo distinguir entre todas estas 800 otras personas que están aquí de todo el mundo la verdad es que agradezco a varias personas que fueron mentors que me ayudaron a entender lo que era la infraestructura de Estados Unidos de poder empezar tu propio negocio creo que eso es una gran ventaja que tiene Estados Unidos de tener un sistema de entrepreneur muy desarrollado y creo que eso es algo que hay mucha oportunidad en México México es un país con tremendas oportunidades y el que seamos todos partes de continuar desarrollando ese ecosistema de ser emprendedor es muy importante no hay nada más difícil que empezar tu propia empresa pero no hay nada más satisfactorio no solamente por la parte económica la satisfacción que implica el crear empleos el cambiar vidas el crear un concepto y verlo realidad entonces es algo que recomiendo tremendamente y al mismo tiempo les digo no es trabajo fácil quiero regresar a Juventino y preguntarte tú viniste con la idea de generar dinero y después regresarte para casarte con tu novia a la cual ya no volviste a ver ¿qué pasó? bueno agarré un buen trabajo que para mí era bueno porque estaba ganando dólares en vez de pesos mexicanos y poco a poco me fui superando llegué a ser ayudante de maquinaria allí y después ayudante del mayordomo después fui mayordomo y llegué a ser superintendente de la compañía y para eso tuve que estudiar el inglés porque no sabía nada y en el 1986 el restaurante McDonald's andaba quería hacer negocio con compañías pequeñas minoritarias y le preguntaron a mi patrón al dueño de la compañía que buscara a alguien entonces al nivel que yo llegué desde abajo hasta arriba me preguntó que estaba interesado en empezar mi compañía y lo cual iniciamos una compañía una asociación con él 49% de dueño él y yo 51% y así empezamos y en 99% compré parte de una compañía que él tenía en California a 51% y este y hace 7 años le acabo de comprar el 49% son las dos compañías son mías 100% y para mí eso es un orgullo porque Estados Unidos me dio la oportunidad pero mi país es México y yo siempre he dicho yo voy a regresar y quizás abrir alguna compañía en alguna parte de México ahora Amelia tú trabajar en el campo es una cosa muy diferente a poner compañías a dedicarse a las inversiones a operaciones industriales que es la parte difícil estás totalmente dependiente de la madre naturaleza de si llueve si no llueve se hace mucho sol cuéntanos un poco esa parte de cómo levantar una compañía de viñedos y hacer que produzcan lo suficiente para que te den de comer a ti para que te den de comer a tu familia en primer lugar se toma una gran fortuna para comprar terrenos en los famosos valles de Napa y de Sonoma y es muy difícil de penetrar esa industria hay muy pocas mujeres y aún menos mujeres latinas en el 99 cuando fundamos nuestra sociedad anónima fui elegida por mis socios como presidenta de Viñedo Ceja y hasta hoy soy la primer mujer mexicana americana presidenta de una empresa de producción de vino en el mundo fue muy difícil porque típicamente los mexicanos cosechamos la uva trabajamos en los viñedos los trabajos más duros en el viñedo se llevan a cabo por los mexicanos entonces y aunque muchas veces en las películas se ve que es un mito de que todo el mundo está tan contento levantándose en la madrugada para digamos levantar y cosechar dos toneladas de uva durante la noche pero pero también hay mucha recompensa en mi rancho también éramos agricultores ahora en el valle de napa pues es otro producto agrícola entonces cuando nosotros lanzamos nuestra marca en el 2001 con 750 cajas pues todo mundo estaba súper contento pero nosotros nos dimos cuenta que teníamos que diferenciar a nuestra empresa porque hay miles y miles de etiquetas en Estados Unidos y todas compitiendo por el mismo espacio en la tienda o en el restaurante y decidimos de que íbamos a dar a reconocer a nuestra marca de nuestra propia manera y como pues haciendo combinaciones de platillos auténticos mexicanos con vino que hasta entonces nadie hablaba de vino con comida mexicana siempre se pensaba que cerveza o tequila que si la cerveza combina con la cocina mexicana pero bebidas muy alcohólicas no especialmente con la comida que tiene algo de picante pues todavía me acuerdo cuando San Francisco Chronicle escribió un artículo sobre Viñedo Ceja que el título era por la escritora fui invitada a la casa de Amelia y Pedro Ceja para donde prepararon una un menú auténticamente mexicano y no había ni una Margarita ni una 2X y ese cambió el futuro ese artículo cambió el futuro del diálogo del vino con la cocina mexicana y la gente se burlaba de mí porque decía pero nunca antes lo ha hecho pues lo demostramos y uno tiene que estar dispuesto a hacer algo que no se sienta uno muy cómodo porque el tomar uno tiene una convicción uno uno tiene que tomarla y nunca nunca atitubear y ese artículo ahora los productores de vino de Napa que todavía hay mucha arrogancia y elitismo en la industria del vino pues es es lo que nosotros hemos podido cambiar para que todo mundo pues se sienta cómodo en disfrutar vino con un taco de frijoles vino con palomitas y y si a veces en la noche me daba tanto temor y me dudaba y eso cuando tiene una convicción que se siente así en el estómago se tiene que tomar y y estoy muy agradecida de que tanta gente creyó en mí y pues apoyó al 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 nuevo futuro que se le dio al vino en en california y de donde sacas tanta energía porque una cosa es tener la convicción y estar convencido de que hay que hacer algo y otra es todos los días todos los días viajar y tomar los aviones y estar presente y hablar aquí y hablar allá y presentar el vino en este lugar y después llevarlo para acá y andar cargando las botellas a todos lados pues de hecho hace dos días me lastimé la clavícula y pensé ay cancelo y Pedro mi esposo me dice él es de Michoacán me dice vieja no tienes tienes que ir dice igual te va a doler si te quedas aquí o si estás allá y así que para que conozcas y lleves el mensaje de los migrantes en el extranjero y la energía sale de adentro y además de esa pasión de compartir y de ser uno un modelo de que todo el mundo si está dispuesto a trabajar y tiene un plan de negocios que nosotros no teníamos puede tener mucho éxito y no nada más en Estados Unidos también se puede tener aquí en México y al igual que Juventino a mí también me interesa mucho el Valle de Guadalupe de emprender algo alguna empresa de producción de vino muy interesante Eduardo tú estás en un negocio que no es fácil porque no digo que haya negocios fáciles y difíciles yo creo que todos tienen su dificultad pero las cuestiones financieras las cuestiones de planeación de inversión se antojan muy complejas y de hecho no hay muchos hispanos en los Estados Unidos que estén dedicados a lo que tú te dedicas que es las inversiones la visión de qué empresas pueden funcionar apoyar conseguir dinero fondear operaciones cuál es la parte cómo lo construiste cómo empezaste a meterte en esto y qué te fue haciendo bueno en lo que en lo que eres en primeras yo creo que a pesar de que no digo que es fácil definitivamente es más fácil de lo que cuenta lo que toma hacer lo que hicieron con el viñedo Amelia la verdad muchas felicidades en la cuestión financiera definitivamente tiene sus retos y toma bastante tiempo de experiencia etcétera para llegar al modelo adecuado sí te voy a decir que parte del proceso de aprendizaje es hacer errores esperando que los errores sean más chiquitos que los aciertos y en un fondo de inversión la manera que funciones normalmente tratas de hacer de 10 a 12 inversiones entendiendo que de ahí lo más probable es que la mitad de las inversiones puedan llegar a funcionar algunas mucho mejor que otras pero sí toma el crear un portafolio donde vas a entender que si no tomas la visión y el liderazgo de entender que algunas cosas van a funcionar y algunas no no vas a poder encontrar esos diamantes que en verdad llegan a tener el valor que revoluciona una industria etcétera en el ejemplo de Open Table Open Table yo siempre digo que fue el 12 year overnight success porque tomó 12 años o sea ahorita se ve muy sencillo y valoraciones de 2 billones de dólares y lo que sea pero les prometo que hubo 3 o 4 veces en que la empresa estuvo a punto de quebrar y de quebrar a irse a público fue un detallitos que fue lo que llegó a lograr el éxito que tuvo fue una industria que para mí me interesó mucho porque acabando de vender nuestra empresa de restaurant el empezar a ver cómo se estaba empezando a incorporar la tecnología a una industria que en verdad nunca había utilizado mucho el nivel de tecnología arriba de lo que es el punto de venta se me hizo que podía ser muy interesante obviamente en ese entonces no teníamos el bandwidth y toda la infraestructura que existe ahorita lo cual tomó mucho más dinero y mucho más tiempo de desarrollar pero lo más importante de comunicar es que muchas de estas cosas que acaban siendo después dicen ay cómo no se me ocurrió a mí híjole al principio no es necesariamente tan claro y al mismo tiempo no es el éxito tan fácil como se cree muchas de estas empresas de verdad la ven muy muy difícil por muchas muchas épocas grandes y semejante a lo que se comentaba es de continuar con esa convicción trabajando duro y llegando al siguiente nivel entonces en verdad es un mercado que tuve la fortuna de meterme cambiar de restaurante a inversiones en las primeras inversiones en algo que yo todavía me sentía cómodo porque tenía que ver algo con mi experiencia de operador y al mismo tiempo empezar a aprender de lo que era la parte de tecnología que ya me dio la oportunidad de entender otras oportunidades y otros vehículos que podían estar interesantes pero si es de hacer apuestas apuestas educadas hacer el análisis pero al mismo tiempo el tener esa convicción muchas veces yo creo en verdad de los mejores éxitos de mis inversiones han sido algunas que no eran tan claras pero que había algo interesante o en el concepto o por el emprendedor en el otro ejemplo que quiero mencionar es el de Zappos Zappos cuando lo vimos Tony que es el CEO una persona muy carismática en verdad cuando nos platicó su historia de lo que iba a ser la historia de negocio el modelo de negocio mi socio y yo salimos de ahí como híjole no estoy seguro si esto va a funcionar en ese entonces no iban a tener warehouses no iban a tener absolutamente nadie iba a ser solamente conectando los productores de zapatos con el consumidor y al final la decisión de invertir fue porque estábamos seguros que Tony si no funcionaba esa primera estrategia que tenía sabíamos que iba a tener tres otras que iban a acabar funcionando y de verdad que fue así entonces muchas veces el encontrar la gente el emprendedor y también tomar el riesgo ahora regreso juventino hace rato nos platicaste hice esto y después compré otra empresa y se oye muy fácil pero hacer negocios en los Estados Unidos en la experiencia que yo tengo de preguntárselo a empresarios no es fácil muchos empresarios mexicanos cuando van allá no pueden y acaban regresándose o acaban fracasando que nos puedes decir tú de lo difícil o lo fácil que fue para ti levantar tu negocio demostrar reputación demostrar confiabilidad que alguien te haya invitado y medio ayudado a formarlo pero una cosa es que te ayuden y otra cosa es que ya tú sigas agarrando clientes por ti mismo mira mi oportunidad es como casi sacarme la lotería porque financieramente mi socio era dueño de otras compañías similares a la mía era dueño de un banco estaba bien establecido y él me dio el apoyo necesario para poder salir adelante y con él un interés de 49% pues me apoyó bastante y así es como como este salimos y progresamos y poco a poco y como te dije en 99 le compré el 51% de una compañía en California y pues yo siempre he sido bien precavido en lo que hago y lo que gasto porque muchos nos damos un lujo demasiado grande porque nunca en mi vida nunca tuve nada y este y ahora que tengo un poquito este trato de ahorrarlo de invertirlo en una áreas donde creo que no hay mucho riesgo y yo creo que mi compañía es donde yo lo estoy invirtiendo comprar nueva maquinaria para poder competir con otras compañías y eso es mi idea y todo lo que he ganado he invertido en mi compañía para para el rato no sabe uno a lo mejor puede morirse de un piquete y un zancudo o algo ya queda la familia la esposa y los hijos pues quedan bien plantados y es la visión que tenemos muchos que nos dan una oportunidad de salir adelante y pues lo he invertido bien hasta ahorita he hecho inversiones también que que en veces pues tiene que arriesgar uno el que no arriesga no sabe las capacidades de una persona he tenido entretenimiento he tenido restaurantes también y este pero mi fuerte es en el corrugado en una manufacturía de cajas y gracias a Magdanos y a mi socio que me dieron la oportunidad de empezarla hace 28 años si yo pudiera preguntarte cuál es aquella característica que te ha ayudado a ti en lo personal a tener éxito en lo que haces cuál sería yo creo que el ser honestidad y simple y sincero es una es una clave muy fuerte para cualquier negociante porque yo he mirado muchos negociantes que dicen una cosa y al rato cambiaron yo soy hombre de palabra que con un saludo te hago un contrato pero en Estados Unidos no es así tienes que hacer contratos porque ya pero yo creo que la honestidad el ser simple y este y es una asociación que haces tú con un cliente es un partnership algo que es es como casi como andar saliendo con como un obviacio y al último te casas con esa persona es algo que tienes que comunicarte una comunicación como un matrimonio si en un matrimonio no hay una comunicación quizás quizás las cosas no salgan bien y es igual en el negocio o sea yo lo manejo en una forma de que constantemente estoy en contacto con ellos y si necesitan algo hago lo que tengan que hacer para satisfacer sus necesidades de entrega del producto que me están comprando Amelia a ustedes a ti que es lo que más trabajo te ha costado en todos estos años digo llevar ceja vineyards al nivel donde está ahorita creo que es muy meritorio yo yo que me 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 a veces me gusta decir que conozco algo de vinos y veo las etiquetas de tus vinos en las tiendas y veo el nivel que los ponen y después en los restaurantes y como tú lo mencionabas habiendo tantas etiquetas de vinos y seleccionarlos a ustedes ¿qué es lo que más trabajo te ha costado? el trabajo el trabajo que más me ha costado y a nuestra empresa es de encontrar distribuidores en otros estados porque somos una empresa que producemos aproximadamente diez mil cajas de vino que cada caja tiene doce botellas y si suenan pues una cantidad muy grande pero somos una empresa boutique pequeñita ahora los distribuidores digamos si queremos vender nuestro vino en Nueva York no lo podemos vender nosotros directamente a restaurantes ni a tiendas tiene que haber un intermediario y esos intermediarios que son los distribuidores a menudo no quieren representar a bodegas pequeñas porque no van a tener tantas ganancias eso ese es un reto no nada más de ceja pero de de todos los demás productores pequeños ahora nosotros lo que hemos cambiado ha sido de que nos hemos concentrado en en ventas directamente al consumidor si vienen fans de del vino a nuestro salón de cata pues ya quedan se quedan enamorados para siempre no nada más de de la calidad de nuestros vinos pero también de nuestra familia de nuestro equipo ahora tuvimos que cambiarlo porque en el en el dos mil siete antes de que decayera la economía en Estados Unidos uno de mis hijos que se acababa de graduar de la universidad y trabajó un año en Domaine Shandón tenía 23 años Ariel le invitamos que que se convirtiera en el director de viñedo ceja y dijo sí y lo primero que sugerió era de que teníamos que deshacernos de todos los distribuidores y eso fue una bendición ¿por qué? porque luego de cayó la economía y todos los distribuidores o sea todos los productores de vino que dependían en las ventas en tiendas y restaurantes como hubo muchas muchos quebraron pues nosotros nos fue muy bien porque cuando hay problemas la gente bebe más entonces nunca y y y eso nos hizo que creciéramos mucho a más nuestro club ahora lo que también hemos hecho para 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 vender nuestros vinos y no depender tanto de distribuidores es en de que Ariel sugirió también de que abriéramos un salón de cata en el centro de Napa y toda la gente nos dijo pero ustedes están locos si están todas las las tiendas vacías porque típicamente en el centro de Napa pues ha tenido reto en en tener comerciantes en mantener comerciantes y dijimos pues esta es aún una mejor oportunidad y por qué porque vamos a traer nuestra cultura entonces los sábados empezamos a a dar clases de salsa como Ariel es un salsero pues todo el mundo de San Francisco y de toda la de de la bahía de alrededor de San Francisco pues se se vino a Napa y eso cambió además el futuro del centro de Napa que ahora pues hay un renacimiento o sea uno siempre tiene que buscar opciones si hay como en nuestro caso como somos una empresa pequeña pues no atraemos a distribuidores pues nos concentramos en en otro en en a otro nivel de ventas directo al consumidor pero ahora como ya ya empezamos la construcción de nuestra bodega que tenemos el permiso para para elaborar aproximadamente 25 mil cajas que más vamos a doblar pues más de lo doble de las cajas que producemos ahora entonces ahora si los distribuidores ya nos están prestando atención pues ya ya empezamos a vender nuestros vinos en el este en la costa del este en Texas que es donde has visto nuestros vinos en los mejores restaurantes en las mejores tiendas y ya los el orgullo que más tengo es lo que ya lo estamos empezando a vender aquí en México y ojalá y muy pronto pues lo podamos se pueda distribuir también aquí en Tijuana pues que hay tantos restaurantes con comida tan excelente que nuestros vinos se merecen de que que estén en esa lista muy bien Eduardo ¿cómo tomas tú las decisiones? creo que la mente de un financiero es de las cosas más complicadas que debe haber o al menos a mí se me antojan complicadas porque como yo no soy financiero y es algún área que no conozco entonces me imagino que es difícil es analizar una empresa analizar una inversión ver las variables hacer proyecciones trabajar con business plans o sea en lo personal tú ¿cómo has tomado las decisiones? sobre todo las decisiones que han tenido éxito una vez un empresario nos decía lo que tú acabas de mencionar que las historias de éxito más bien son historias de fracasos superados la gente no lo ve pero detrás de algo que siempre tiene éxito hay muchas horas y muchos fracasos y muchos en ese sentido ¿qué peso tiene eso realmente en una decisión exitosa? Sí híjole no es fácil la respuesta porque yo creo que son diferentes variables que funcionan en diferentes empresas sí te voy a decir algo yo creo que ahorita la ventaja que hay ahorita ya de cómo se ha desarrollado la conciencia de lo que es el entrepreneurship y que va a haber cosas que funcionen o no antes era muy importante que si hayas tenido un fracaso híjole ya te habías tachado yo te voy a decir algo para mí ahorita creo que es bien importante poder ver a los ojos al emprendedor saber que ya ha pasado altos y bajos porque eso te demuestra mucho de cómo saben sobrevivir entonces algo que normalmente te hubiera reaccionado negativamente de decir híjole ya tuve un fracaso si te ayuda a entender lo que salió de eso y el aprendizaje que hubo puede ser ridículamente valioso al fin y al cabo yo también siendo emprendedor yo mismo abierto yo he abierto varios negocios propios también entiendo que como emprendedor siempre tú crees que todo que has estado trabajando por los últimos cinco años mañana va a cambiar y mañana las proyecciones van a llegar de un millón a diez millones y etcétera y la verdad es que tú como emprendedor en verdad lo crees entonces yo lo que trato mucho es que todo el análisis financiero sentirme cómodo de todos los modelos de riesgo que pueda haber para decir bueno en el worst scenario si se llegan a bajar las ventas tanto todavía es viable o no y ya con esa premisa a ver bueno cómo me siento que va a ser necesario y más importante hay capital suficiente para asegurarnos que si algo no sale bien puede sobrevivir la empresa ya sea que se lo meto el capital desde ahorita o lo guardo para la siguiente ronda pero al mismo tiempo una vez que ya tomas esa decisión va a ser basada mucho por el equipo y también decidir que una vez que ya inviertes ya eres parte del problema entonces saber que tú te vas a tener que meter que tú te vas a tener que hacer las conexiones y ayudar en los hoyos que hay en la empresa pero el nunca no darle el valor de lo que implica que si las cosas no salen bien que tú también tienes que ser parte de la solución no solamente despejarte de ella entonces yo creo que el reto más fuerte en nuestro negocio es gente es el identificar a la gente adecuada ayudarlos apoyarlos y al mismo tiempo el desarrollar a las nuevas generaciones que pueden llegar a tener muy buenas ideas algunas muy buenas algunas en muchos casos no entonces ese balance entonces no nada más es números pero para nada o sea yo sinceramente creo que eso es el 20% del modelo de tomar una decisión correcta en una inversión y esas decisiones se toman las tomas solo las tomas consultadas platicas lees ¿cómo es la proporción? o sea si haces un análisis del mercado donde haces comparables empresas en ese mismo mercado ¿cómo va? tratas de con tu network hablar con personas que ya están en ese para ver si la evaluación que le estás dando está muy alta o muy bajo tú entender más o menos los parámetros si entre más vas creciendo como fondo más también tienes que hacer tu estructura en cuestión de un grupo donde hay advisors que tienen experiencia en diferentes zonas donde también tú tienes que vender la posibilidad de la inversión y no es que te puedan vetar el hacerlo pero estás haciendo ese grupo de expertos para que te ayuden a cosas que a lo mejor no has podido ver y separar un poquito la objetividad yo creo que muchas veces cuando trabajas en algo también aunque sea en el análisis de la inversión te metes tanto en ello y ya quieres hacer tanto la inversión que luego tú mismo te empiezas a tomar el mismo cule entonces si llega es bueno siempre tener esa ventaja de algún mecanismo que te ayude a separarte y analizar las cosas diferentes claro Juventino cuál es la decisión más importante que has tenido que tomar a nivel personal y que haya afectado el futuro de tu empresa o de tu proyecto bueno como mis colegas dicen en veces haces una mala inversión donde quizás te puede dañar en tu negocio que tienes que tú crees que está bien plantado pero cuando haces una inversión eso llega llega a doler a cualquier negociante entonces hay que tener bastante cuidados respecto a eso cómo lo vas a hacer pero yo creo que el invertir mal o hacer más allá o querer abarcar más de lo que uno puede o lo que es capable de hacer yo creo que tiene uno que pensarlo yo todo el tiempo me gano 10 me gasto 4 o 5 y lo demás lo ahorramos no hay que gastar más de lo que uno gana y en relación a tu visión personal hoy como te ves te imaginabas hace 25 30 años que ibas a estar como estás hoy no definitivamente que no como todos los sueños de todos los que vamos unos vamos con visas otros vamos ilegales como yo entré al país de Estados Unidos pero mi visión es seguir creciendo y abrir otras localidades ya sea en Estados Unidos en México estoy ahorita en el proceso trabajando aquí en México querer abrir una o asociarme con alguien para abrir una compañía y seguir haciendo las decisiones apropiadas para poder seguir creciendo y yo creo que ya ahorita en este momento me voy a concentrar en lo que yo sé hacer y es hacer cajas de cartón una cartonera Amelia si tuvieras que tomar una decisión hoy para el futuro de tu empresa y la de tus socios tu familia ¿cuál sería? una sola la decisión que ya está que ya que ya la estoy haciendo es de a la siguiente generación educarla porque va a beneficiar mucho a nuestra empresa ahora es una gran fortuna que en mi familia tengamos a dos chicas que están interesadas mi hija Dalia Ceja que acaba de terminar su executive MBA una maestría que su tesis la están estudiando en Harvard Business School y yo también fui a UC San Diego del colegio Mejor me gradué y la que ella pues eventualmente viñedo Ceja va a ser otra mujer presidenta cuando yo ya me retire y lo más probable va a ser Dalia porque ahora se va a ir a preparar va a ir a trabajar a otra empresa y la enóloga la que va a elaborar el vino también va a ser otra chica Ceja que es prima hermana de Dalia ella estudió también tiene su maestría tecnología y eso es muy importante uno que trabaja tanto para y que mi familia ha trabajado tanto para formar esta empresa pues queremos que siga porque típicamente las empresas que son empezadas por la primera generación el porcentaje es muy bajo que continúe en la siguiente generación si queremos que continúe nuestra empresa pues tenemos que preparar a la siguiente generación para que eleve aún más a nuestra empresa porque aún hay más y Eduardo una si yo te pudiera pedir un solo consejo para una persona que quiere iniciar una empresa yo sé que ya has hablado de muchos ya nos has dado varias ideas pero que es lo que cualquiera de las personas que nos están escuchando hoy debería tomar más en cuenta la quizá el punto de partida de una decisión para empezar una empresa nueva híjole un punto es difícil pero yo creo que lo más importante es también muchas veces el saber y aceptar que no lo sabes todo o sea yo creo que muchas veces cuando estás empezando algo estás un poco cerrado en escuchar en oír te da miedo muchas veces que te critiquen te da miedo ir con expertos y pedir ayuda porque crees que no te lo van a hacer o no te van a dar el tiempo creo que lo más importante y yo creo que las cosas más bonitas que yo he visto es que toda la gente que ha sido exitosa en sus áreas les gusta ver las nuevas oportunidades las nuevas generaciones el no tener el miedo de preguntar de pedir ayuda es ridículamente importante y el aceptar que no todas las soluciones están en ti y no debe de ser entonces creo que es el saber pedir el saber dar y el al mismo tiempo escuchar que creo que es lo más importante muchas veces otra vez nos ponemos un poco cerrados a oír que alguien nos critica nuestra idea y no es necesariamente que esa crítica se tiene que tomar exactamente o cambiar pero por lo menos tomarlo como un punto y tratar de mejorar la premisa del negocio pero lo más importante es no darse por vencido y una vez que ya hiciste el estudio te asesoraste y eso lanzarte y vas a oír muchos nos antes de sí pero es parte de la satisfacción de lo que es crear una empresa estos tres ciudadanos norteamericanos que están aquí con nosotros el día de hoy se iniciaron en México y como lo dice el dicho de esta conferencia la diáspora mexicana ellos se fueron al país del norte a realizar sus propios sueños y por circunstancias del país y por circunstancias que ellos mismos desarrollaron por su talento por su liderazgo han logrado realizar su sueño los tres no están en un ambiente fácil hacerla en los negocios en los Estados Unidos es una verdadera selva todo mundo lo sabe y es muy difícil cada uno de ellos tres tiene y enfrenta todos los días una competencia feroz porque ya hay más dinero hay ideas hay muchas oportunidades hay mucho mercado todo es más grandote yo en lo personal los admiro mucho porque la esencia de mexicanos que llevan cada uno de los tres estoy seguro ha sido una parte muy importante de que los ha hecho triunfar de lo que los ha hecho llegar a donde están eso para mí es un orgullo y qué bueno que haya mexicanos como ellos que triunfen en los Estados Unidos ahora los Estados Unidos los reclama para ellos mismos ellos son parte del nuevo futuro de la comunidad hispana y los hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos van a ser parte de la nueva minoría mayoría que va a pintar ese país esto debe ser un orgullo para nosotros los mexicanos además de que hagamos un país como México grande estamos aportando al otro país también un talento que va a definir el futuro de ese país y eso es importantísimo es una contribución que los mexicanos a veces hacemos a regañadientas y no queriendo quizá pero a la larga nos vamos a dar cuenta que la influencia que los mexicanos han tenido en los Estados Unidos es mucho más grande de la que nos imaginamos de la que podemos ver ahorita tenemos que ver el bosque a lo largo de la historia y de lejos y no fijarlos en los arbolitos ahorita como estamos para nosotros como Latino Leaders y para mí en lo personal es un gusto y es una pasión seguir atestiguando historias como las de ellos que yo las veo todos los días el reto es muy grande porque no la tienen fácil los latinos aún tienen que demostrar muchas cosas hay mucha discriminación en muchas áreas todavía en las áreas donde está por ejemplo Eduardo Financieras no hay muchos latinos no está fácil que destaquen ahí en el vino no digamos una industria que todavía está dominada por los americanos y ahora por los grandes conglomerados internacionales tampoco es fácil destacar con tu propia etiqueta y bueno qué decir de Juventino y sus empresas no es fácil aunque puedas hacer negocio como minoría cuando quieres dejar de ser minoría y empezar a jugar con las grandes ligas ahí es donde viene el reto grande e importante así que yo creo que no solamente son líderes exitosos sino son casi héroes valientes de lo que logran hacer y para mí es un orgullo que tengan esa doble nacionalidad en sus corazones y aunque sean ciudadanos de los Estados Unidos también son ciudadanos mexicanos por el corazón y por su forma de ser y ya por último en estos tres minutos que nos quedan les quiero decir si alguien quiere agregar algo bienvenidos para hacer la despedida final a mí me gustaría dar las gracias a Tijuana Innovadora por tenerme con uno de los panelistas aquí y darles dejarlos a ustedes con eso que todos los sueños se pueden hacer realidad siempre y cuando ustedes tengan deseos de hacerlo y nadie lo va a hacer por ustedes ustedes tienen que hacerlo y pónganse metas altas para que aunque no lleguen estén orgullosos de sus vidas de sus raíces y una vez más los sueños son alcanzables amén además quiero agregar que todos los mexicanos que vivemos en el extranjero siempre llevamos a México en el corazón y las tradiciones y estamos rompiendo todo el estereotipo que se les tiene contra los migrantes en el extranjero y a mí personalmente me interesa mucho la reforma migratoria que todos los indocumentados que viven en Estados Unidos que se les dejen quedar allá y que tengan el derecho de votar y de también emprender sus propios sueños y sin los campesinos en Estados Unidos no existiera comida en las mesas ni vino entonces a mí me gratifica mucho ser alguien que empezó cosechando la uva y ahora nuestros vinos se han servido en la Casa Blanca y los invito para que vengan a visitarnos que nos apoyen a todos los migrantes en el extranjero y muchísimas gracias a Tijuana Innovadora por este conmigo Eduardo rápidamente interesantemente también yo quería mencionar algo sobre la importancia de todo lo que está pasando con la migración en Estados Unidos y todas las reformas que hay tengo la fortuna de ser parte de un board de un non-profit que se llama Silicon Valley Community Foundation que afortunadamente ha tenido mucho éxito reclutando ahorita tienen seis billones de dólares en tratar de ayudar con cambios sociales y una de las de las cosas críticas por la que yo me quise meter ahí fue para para tratar de ser parte de la voz del apoyo de lo importante que es que aceptemos estos ciudadanos que están trabajando ridículamente duro y son unas historias de héroes de verdad de héroes espectaculares entonces creo que es muy importante ver también nuestra parte mexicana que está en Estados Unidos con circunstancias muy difíciles lo importante que las tenemos que apoyar eso es todo gracias muchísimas gracias a nuestros panelistas gracias también a nuestro amigo moderador y director de la revista líderes Jorge Ferraez gracias sin duda por compartir con todos nosotros sus experiencias que sin duda se nos enchino la piel gracias por compartir que seguramente habrá muchas más que no mencionaron pero gracias por llevar también a México en alto y por sensibilizarnos en este tema que ya creemos que es muy normal sin embargo hay pérdida de identidad muchísimas veces en este tema pero bueno siempre hay una esperanza de regresarle a México lo mucho que nos ha dado muchísimas gracias la próxima etapa estamos en la etapa de preguntas y respuestas las cuales nos hicieron el favor de enviarnos esta directamente es para Eduardo Rayo ¿en qué consiste Zappos? Ah, Zappos Zappos es una empresa que la compró Amazon hace como cuatro años pero empezó Tony Shea es el fundador empezó como solamente la idea de distribuir zapatos y la idea era que muchas veces vas a una tienda de zapatos y no tienen tu tamaño entonces ¿cómo era la manera más eficiente de que tú fueras a un solo lugar y encontraras todos los tamaños sabidos si puede haber? pero como en ese entonces no había cuando vas a una tienda normalmente las tiendas piden a las las empresas que hacen los zapatos el número 10 el número 9 entonces la premisa era bueno pues va a ser muy fácil que en vez de que se lo manden a la tienda se lo manden directamente al consumidor eso para nada fue lo que acabó pasando ahorita es una empresa que se valió en más de dos billones de dólares la compró este zapos y ya vende un poquito de todo digo la compró amazon y vende un poquito de todo muchas gracias y esta es una pregunta general ¿de qué manera ustedes como emprendedores mexicanos apoyan a su país natal? damas primero la lanzaron al ruedo a ver si quieres yo rápidamente yo sinceramente en verdad como mencionamos todos yo creo de verdad yo lo mexicano lo tengo aquí con un orgullo como no puede ser más entonces definitivamente para mí es muy importante siempre asegurarme que en donde esté que sepan que soy mexicano y que represento la cultura mexicana con eso también tenemos que demostrar que no nada más que esa cultura es ridículamente rica en todos niveles desde la comida desde el vino desde productos que podemos hacer pero también la importancia que tiene lo que yo mencionaba antes que reconozcamos el trabajo de gente que ahorita no tiene derechos y eso es algo ridículamente importante que en verdad creo que el rol más fuerte que tenemos como líderes mexicanos en Estados Unidos es continuar apoyando que cambie esa perspectiva y que veamos que la suma de México Estados Unidos no es dos es muchísimo más que eso porque podemos competir juntos y encontrar muchísimas más oportunidades donde si necesitamos el talento de los dos países además quiero agregar de que siempre también apoyamos los negocios mexicanos y es una manera de hacer que otros también crezcan que otros negocios crezcan además la materia prima que se utiliza muchas veces en productos que que se manufacturan en el extranjero que proviene de México como así hay personas que apoyan a diferentes negocios que son sustentables pues yo personalmente siempre apoyo a negocios que tengan conexión con México algo que beneficia a México y también es muy importante de promover nuestra cultura nosotros nosotros acabamos de tener una celebración del día de los muertos que mucha gente no tenía la menor idea y es algo tan hermoso fue algo tan espiritual que queremos que nuestra cultura en Estados Unidos marque el paso muy bien bueno muchísimas gracias ahora queremos mandar llamar a don José Galicot que va a hacer la entrega reconocimientos al señor don José lo acompaña Jaime González Luna vicepresidente de Tijuana innovadora pues muy bien felicidades impresionante interesante profundo y aparte con la verdad con la emoción con el entusiasmo de esta experiencia que bien explicada que linda por haber venido que muy interesantes sus conceptos y vamos a si ustedes nos permiten vamos a obsequiar una pequeña muestra de esto para Jorge Jorge ha sido gentilísimo en todo el esfuerzo que has hecho por esto te queremos mucho la verdad y te admiramos mucho doña Amelia Ceja que tal doña que tal dice dice que tiene unas hijas y unos hijos bien guapos y que ahora don Juventino Cano señor mis respetos muchas gracias a usted y don Eduardo rayo rayo que tal bien ahora de vos ven que dejen que lo dejen ahí en el asiento y vamos a ser ellos son mis cómplices ustedes no saben pero ellos son mis cómplices y vamos a acercarnos para acá por favor y usted señora póngase en aquel extremo y entonces le voy a pedir a todos que nos tomemos de la mano así ellos no saben lo que les ocurre aquí pero ni modo a la una a las dos y a las tres muchas gracias amigos no gracias a ustedes amigos esta no gracias Gracias.